No está, sé que tú escribes el final Mis ojos llenos sin temor Confío en tu eterno amor Aun cuando me caigo Contigo estoy a salvo Mi esperanza está en ti Cristo en ti confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti En ti Solo en ti En ti Lo único que sé Tú sabes el porqué En todos los detalles Eres fiel Eres fiel Amé en la oscuridad Tú no me dejarás Aquí en tu presencia Quiero estar Cristo en ti Yo confío Yo confío Nunca me fallarás Yo confío Cristo en ti Cristo en ti En ti Solo en ti En ti Solo en ti Cristo en ti Yo confío Yo confío Yo confío Yo confío Yo confío En ti En ti En ti En ti Solo en ti En ti En ti En ti En ti Yo confío Yo confío Gracias.